...electoral, hay comicios este domingo en la Argentina, nos vamos a la provincia de Córdoba, ¿verdad? Exactamente, porque hay elecciones en Córdoba capital, en la ciudad de Córdoba y claro, los candidatos en esta parada electoral. Tengamos en cuenta que Martín Chargora, el actual intendente, es el gobernador electo de esa provincia y el actual gobernador es Juan Schiaretti de Hacemos por Córdoba. Y repasamos, si te parece Pablo, los nombres de los candidatos. Bueno, allí está Rodrigo de Loredo, Juntos por el Cambio, Daniel Passerini, Hacemos Unidos por Córdoba, el actual viceintendente de la provincia de Córdoba. Exactamente. Esto hay que decirlo porque obviamente ya quien es intendente en estos momentos fue electo gobernador con chances, por supuesto, de llegar a la intendencia al igual que Rodrigo de Loredo. Exactamente, y Verónica Sicora es la candidata de La Libertad Primero, Laura Vilches del Frente de Izquierda. Bien, Juan Pablo Quintero, somos Córdoba, César Orgaz, Encuentro Vecinal Córdoba. Es una elección, obviamente, de la ciudad de Córdoba para intendente que está nacionalizada. Exactamente, porque bueno, de hecho se espera la presencia de los precandidatos a presidente de la nación de Juntos por el Cambio, de Patricia Bullrich, que estuvo además esta semana apoyando a Rodrigo de Loredo, y de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño. Claro, se nacionaliza en este caso la elección en la ciudad de Córdoba, del mismo modo que ocurrió cuando fue la elección para gobernador. Recordemos que ganó, como decíamos, Martín Chargiora, el actual intendente de la capital de Córdoba, venciendo a Luis Juez, el candidato de Juntos por el Cambio. Estaremos muy atentos a esta elección entonces.